La restitución de derechos llegó a los habitantes de las comunidades de Las Pozas y Las Piedras del municipio de Iwibili del departamento de Ginoteca, ya que ahora gozan del servicio de energía eléctrica gracias al gobierno sandinista. Pero lo más importante es que hay 750 personas con energía eléctrica y entre esas 750 personas estoy seguro que hay sus 300 niños que están gozando y que van a gozar de ese bonito patrimonio. Las madrecitas van a dejar el candil, a botarlo, a guardarlo y a iluminarse con lo que es la energía, el proyecto que muchos habíamos soñado. Más de 5 millones de Córdobas es la inversión en este proyecto social, el cual viene a dar mejores condiciones de vidas, desarrollo socioeconómico y mayor seguridad a las familias protagonistas. Aparte de lo que fue el proyecto con las construcciones de estos 11 kilómetros de redes, con esa inversión de 5 millones 200 mil Córdobas, también se logró beneficiar a otra cantidad de familias que estaban antes de llegar a la comunidad, donde se les pudo cambiar tonterías, se pudo cambiar las redes y se les pudo hacer también la instalación de los medidores. Aquí se construyó una red de 11.26 kilómetros, beneficiando a 150 viviendas. Proyecto que fue ejecutado por el gobierno central a través de la empresa de transmisión eléctrica Enatrel y la alcaldía del municipio de Ibubilí. Desde Ginoteca, con imágenes de Javier Zelaya, les informó Elvin González.